Información en vivo desde Surco con un peculiar robo, Alice. Así es, con un peculiar personaje también. Leslie, cuéntanos por favor, buenos días. Buenos días, compañeras. Ni las muletas fueron el impedimento, detuvieron a ese ladrón que seguramente en breve ustedes van a ver en imagen. Ya lo vemos. Llegó a un edificio del distrito de Surco. Ingresó y en tan solo tres minutos, Alicia Fátima se robó nada más y nada menos que mangueras contra incendio. Nada le impidió pues cometer sus fechorías. Y me encuentro en estos momentos con una vecina precisamente de ese edificio que ha sido afectado por este peculiar robo y que además pues nos indigna como tantos otros. Cuéntenos por favor, ¿cómo es que esta persona llega a ingresar al edificio y comete este asalto? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, lamentablemente esta persona burló la seguridad del edificio. Yo creo que como era una persona que tenía muletas, se vio vulnerable y el señor de seguridad lo dejó pasar, ¿no? Entonces ingresó al edificio y robó la manguera del piso 4 y del piso 6, ¿no? Las mangueras contra incendios. Todo ha sido registrado y hemos podido contabilizar que han sido tres minutos exactos para que él pueda sacar todo. O sea, la habilidad además que tiene Alicia Fátima para utilizar estas muletas, subir piso a piso, ¿no? Y llevarse todo tan rápidamente. Sí, es increíble porque se puede ver en los videos que en realidad parece que tiene la lesión, ¿no? Porque cuando está justo sacando las mangueras sigue con el pie arriba, ¿no? Y está con una media negra. Entonces es increíble que tenga una lesión y a pesar de ello haya tenido la rapidez para robar inmediatamente las mangueras de dos pisos. Aprovechando además que, pues, uno no se va a imaginar que alguien que tiene, digamos, una movilidad limitada porque tiene las muletas, ¿no? Va a llegar a entrar a un edificio y robarse lo que tiene a su paso. Ahora, en esta oportunidad usted nos decía, claro, son las mangueras, pero podría haber encontrado una vivienda con la puerta abierta y se lleva lo que encuentra adentro, una lata, un televisor. O le hace daño a alguien. Ustedes, o le puede hacer daño exactamente a alguna persona, algún niño que puede estar ahí, una persona vulnerable. Usted nos decía, están solicitando mayor seguridad en esta zona porque es límite y nadie se hace cargo, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad hoy, como tú mencionas, son las mangueras contra incendios. Después, ¿qué puede pasar, no? Nosotros lo que pedimos es seguridad en toda la zona. Esta avenida Mariscal Castilla en Surco se está volviendo súper peligrosa. Entonces, pedimos a las autoridades que haya mucho más patrullaje de serenazgo. Sabemos que la inseguridad está en todo el país, pero sí, por favor, pedimos al alcalde Bruce que intensifique la seguridad en esta zona. Ahora, ustedes tienen las imágenes justamente de este robo. ¿Qué les han dicho las autoridades, la policía, cuando ustedes han puesto su denuncia? Sí, ya se ha realizado la denuncia y estamos esperando que la policía haga las investigaciones correspondientes. Esta persona tenía una mascarilla, pero se puede ver parte de su rostro, ¿no? Entonces, yo creo que sería fácil para la policía que identifique a este ladrón. Pati Malicia, ¿las escuchamos? Sí, no, y de repente algún vecino, alguien en el edificio lo ha reconocido, lo ha visto antes, merodeando, ¿no? Viendo las posibilidades de poder vulnerar el tema de seguridad e ingresar a estos dos pisos donde ha robado estas mangueras. No, ningún vecino lo conoce, nunca lo hemos visto, no sabemos nada al respecto. Ni de robos en otros edificios. Llama la atención, además, que haya elegido específicamente este edificio. Claro. No lo han visto robando por ahí tampoco. No, nada, no lo conocemos. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice entonces la policía frente a estas imágenes bastante claras. Agradecemos a Leslie Rosas y también, por supuesto, a la vecina que nos ha proporcionado este video, ¿no? Y ojalá que se pueda identificar a este delincuente. Cuidado usted también, ¿no? Que esto nos sirva también de ejemplo. Porque a veces pensamos que son personas inofensivas, pero aún así con una lesión, aún así en muletas. Miren ustedes el acto delictivo de este joven. Así que a tomar las precauciones también.